Música Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Moni Vidente predice trágico atentado contra famosa banda grupera. La astróloga más famosa de México señaló que este 2018 cerrará con una tragedia más dentro de la música grupera. No es un secreto que la música regional mexicana se vea envuelta en distintas tragedias, la mayoría de ellas relacionadas con el crimen organizado. Cantantes que han perdido la vida, secuestrados e incluso con diversos atentados afuera de los recintos en los que dan conciertos, son algunos de los ejemplos de lo que sufren los integrantes de este género musical, que día a día buscan ganarse el pan a través de sus canciones. Una de las mujeres que ha dado cierto énfasis en el presente que vive el género regional mexicano es Moni Vidente, la astróloga más popular del país, que a lo largo del año ha revelado distintas predicciones que desafortunadamente se han cumplido, pues en la mayoría de las ocasiones que menciona al mundo grupero es para pronosticar una tragedia. Hace un par de semanas en su sección ruleta esotérica en el matutimo hoy, detalló que el género grupero estaría viviendo una tragedia con la muerte de uno o varios integrantes de un grupo en ascenso. La predicción se cumplió este fin de semana luego de que se diera a conocer el asesinato de dos integrantes del grupo Los Norteños de Río Bravo en Reynosa, Tamaulipas. Por si eso no fuera suficiente preocupación para el gremio grupero, en la ruleta de este martes Moni Vidente detalló que en lo que resta del año aún habrá una tragedia en la que se verán afectados al menos 15 integrantes. Todavía veo una tragedia más y viene siendo para un grupo muy famoso y muy conocido porque este va a ser un atentado contra todo el grupo entre 15 o 17 integrantes. Por otro lado, Moni Vidente detalló que se puede tratar de un ataque armado o en su caso un accidente en carretera. Veo un accidente en el camión posiblemente en las primeras horas de la madrugada. Traten de ser más prudentes con sus giras porque si veo una tragedia muy grande. Por último y fiel a su costumbre, Moni Vidente le mandó bendiciones a todos los músicos de este género popular. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!